A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les hablo con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 15 de mayo del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestro informe técnico diario, en esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de VHI, donde en nuestro video semanal habríamos destacado un cambio en su marco de tiempo diario, su soporte para este periodo de tiempo quedaría ubicado en los 260 pesos, lo que antes fue su nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico, y una resistencia ubicada en los 280 pesos, que incluso queda resaltado con la sombra de esta vela. Para su marco de tiempo diario se establece una tendencia alcista. El índice MSCI Colcap, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra, su soporte quedaría ubicado en los 1.370 puntos, nivel que se configura en las últimas jornadas, y una resistencia ubicada en los 1.426 puntos. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria, con una resistencia para este periodo ubicada en los 35.000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 33.700 pesos. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción de Celsia, con una zona de soporte ubicada en los 4.100 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días, y una resistencia técnica cercana a los 4.350 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá, con una resistencia para este marco de tiempo ubicada en los 28.900 pesos, y un soporte técnico cercano a los 27.500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, que mantiene como resistencia esta zona de 8.550 pesos, y un soporte cercano a los 7.700 pesos. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Canacol, con una resistencia diaria ubicada en los 14.500 pesos, y una zona de soporte técnico cercana a los 13.100 pesos. Para este marco de tiempo diario su tendencia continúa siendo bajista. La acción de Cofi Colombia en Ordinaria, con una zona de soporte ubicada en niveles de 14.300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 16.400 pesos. Para su marco de tiempo diario permanece un movimiento alcista. Proseguimos el informe técnico diario con la acción de Ecopetrol, que elaboró una vela envolvente de la semana anterior, y conserva como zona de resistencia a los 2.200 pesos. En cuanto a su resistencia más cercana para este periodo, se mantiene ubicada en los 2.330 pesos. Este nivel técnico también estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá, elaborando una vela tipo P11, ajustada a su primera resistencia técnica, ubicada en los 2.580 pesos, nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. En cuanto a su zona de soporte para este periodo diario, estaría demarcada en los 2.430 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 67.800 pesos, y un nivel de soporte técnico cercano a los 64.000 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Para este marco de tiempo se mantiene un movimiento alcista. La acción del Grupo Éxito, con un soporte técnico diario ubicado en los 2.250 pesos, y una zona de resistencia cercana a los 2.400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario, se mantiene un movimiento bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los 15.600 pesos, ya ajustada a su EMA de 40 días, y una resistencia cercana a los 16.600 pesos. Nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes. Para este marco de tiempo se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una resistencia para este marco de tiempo, que quedaría ubicada en los 44.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte ubicado en los 39.000 pesos. Este último nivel técnico estaría ajustado a su EMA de 20 días. Algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, comienzan a ajustarse a niveles de sobrecompra. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de ISA, con una zona de soporte para este marco de tiempo, que se mantiene en los 18.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 19.200 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Mineros, con una resistencia técnica ubicada en los 3.380 pesos, nivel que hemos detallado en nuestros últimos informes, y un soporte técnico cercano a los 3.000 pesos. Este último nivel también estaría ajustado a su EMA de 40 días. Para este periodo de tiempo, continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, que no presenta operaciones que marquen precio desde el día 8 de mayo, mantiene el soporte ubicado en los 35.000 pesos, y una resistencia cercana a los 40.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, algunas herramientas técnicas, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobreventa en este periodo. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene bajista. Por su parte, la acción de Preferencia Laval, que conserva como nivel de soporte los 450 pesos, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 480 pesos. Este nivel técnico estaría ajustado a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que estaría elaborando velas tipo peonza, ajustadas a su zona de resistencia, demarcada en los 33.600 pesos. Nivel que hemos detallado en los últimos informes. En cuanto a su nivel de soporte, quedaría ubicado en los 32.000 pesos. Para su periodo diario, la tendencia se mantiene bajista. La acción de PEI, con una resistencia técnica ubicada en los 66.600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y un soporte cercano a los 62.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, donde comienza su periodo exdividendo. Su soporte estaría ubicado en los 16.400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y mantiene como resistencia en este marco de tiempo niveles de 16.300 pesos. Nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Para su marco de tiempo diario, la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia técnica ubicada en los 23.000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 20.700 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia técnica diaria ubicada en los 12.400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y mantiene como nivel de soporte los 11.000 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva el movimiento alcista. La acción de Preferencia Alba en Colombia, con una resistencia en este periodo ubicada en los 26.800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de soporte técnico demarcado en los 23.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días. En su marco de tiempo diario, permanece la tendencia alcista. La acción de Promigas, donde algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra. Su soporte en este marco de tiempo quedaría ubicado en niveles de 6.500 pesos, ajustado a su EMA de 20 días, y una resistencia cercana a los 7.400 pesos. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Finalizamos este informe técnico diario con la acción de Terpel, que vuelve a ajustarse a su resistencia técnica demarcada en los 8.500 pesos, nivel que hemos señalado en nuestros últimos informes, y un soporte cercano a los 7.700 pesos. Para este marco de tiempo diario, continúa el movimiento lateral. Importante que logra ubicarse en niveles superiores a los 8.500 pesos. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.